Muy buenas tardes queridas familias, queridos amigos, o muy buenas noches queridas familias, queridos amigos, bienvenidos a lo que es el último vídeo del 2019 de Bitácoras del Capitán. Ustedes me dirán pero Capi, estamos casi llegando a Capi para los amigos. O el Capitán para los que recién me vienen conociendo. Capitán, ya estamos llegando al mes de febrero. Sí, exactamente, pero este iba a ser el último vídeo del 2019 y por algunas cuestiones que les voy a estar contando al final del vídeo y es por eso que los invito a que se queden hasta el final del vídeo. Y por qué en los últimos dos meses no pude estar subiendo vídeos a mi canal. Pero sentía que tenía que hacer este vídeo porque el 2019 fue un muy buen año para lo que es mi canal de YouTube. También lo quería hacer por una cuestión de que he llegado año nuevo en mi Instagram, que me tienen que seguir en Instagram que es arroba bitdelcapitán seguramente va a estar apareciendo por acá. Estuve haciendo como unas historias de las mejores historias del año, pero tantas cosas que he vivido en este 2019. Le dije, tengo que hacer el YouTube Rewind de Bitácoras del Capitán. Los mejores momentos del 2019. Y es por eso que ustedes van a poder ver a lo largo del 2019 que pasó con Bitácoras del Capitán. A principios de enero del 2019 empecé a destinar el canal de YouTube a lo que serían los videoblogs turísticos con respecto a la ciudad de Federación. Mi primer vídeo y el vídeo estrella del canal de YouTube fue cuánto cuesta vacacionar en las termas de Federación. Si vos sos de los que tienen las vacaciones ya dispuestas por su trabajo, pero no sabés dónde ir, este video es para vos. Al día de hoy ya tiene 42.319 visitas y es uno de los videos más comentados de mi canal. Algo que la verdad que a mí me pone muy feliz son todas las consultas que ustedes hacen en los videos porque la verdad que me gusta responderlos siempre que sepa la información, responderlos en el momento cuando ustedes hacen la pregunta. Yo como usuario de YouTube muchas veces me pongo mal o me desespero cuando dejo un comentario o una pregunta en un canal de YouTube y la verdad o nunca me responden o demoran más de una semana en responderme. Y es por eso que todos sus comentarios siempre los respondo, así que acuérdense de siempre tener una pregunta siempre lo voy a estar respondiendo. Una cosa que este año empezó a aparecer en mi canal de YouTube fue el tema del Free Fire y es por eso que hice un tutorial para poder instalar este juego sobre una PC vieja como la mía. Ese fue digamos el primer momento que empecé a tocar el tema del Free Fire aquí en mi canal de YouTube. Cuento que el día de hoy tengo un especial sobre cómo instalar Free Fire en mi computadora más o menos para que se den una idea es del 2011 y con Windows 7 actualmente. Entonces vas a la aplicación, la abrís y acá por supuesto que tengo que hacer digamos como una separación entre el mundo de YouTube y el mundo de mi vida social o laboral. Yo soy fotógrafo, soy videógrafo, trabajo en los sociales, cumpleaños, fiestas de 15, casamientos. Para mí pensé que el 2019 iba a ser mi año que lo iba a arrasar completamente. ¿Por qué? Porque durante el mes de enero, tres fiestas. Febrero, los cuatro fines de semana de fiesta. Marzo, primer fin de semana y segundo fin de semana. Bueno, lamentablemente después del segundo fin de semana de marzo la cosa se murió. No recibí más consultas, no estaba teniendo ingresos. Por suerte mi canal de YouTube seguía creciendo. Por eso que ingresé a trabajar en una empresa de remis como chofer. Yo terminaba recontra, pero recontra cansado. Y la verdad no me quedaban ganas de nada más que llegar y dormir en mi casa y volverme a levantar para dar de vuelta, subirme al auto y estar 15 horas arriba del auto solamente en su momento para ganar 350 pesos. Pero yo veía que mi canal seguía creciendo y yo dije no puedo hacer lo mismo que en el 2018 y dejar caer mi canal de YouTube. Y más por el sueño que yo tengo. El sueño que yo tengo de llegar a los 100.000 suscriptores por lo menos antes de que yo cumpla 50 años. Entonces se me ocurrió meterme en el mundo de Free Fire. Un juego que al día de hoy todavía soy de madera, no pego una. Pero encontré digamos como una comunidad que la verdad que día a día fue creciendo y día a día me fue gustando. Me animo a un Free Fire en vivo. Fue de casi dos horas de duración. Y por supuesto que ahí también salió el tema del salmón. Por cada suscriptor. Todo esto de la comunidad de Free Fire siguió creciendo, siguió creciendo hasta que me pasó algo. Siempre lo había visto por YouTube pero nunca pensé que me podría llegar a pasar a mí. Un amigo o colega de YouTube de nombre Rezuca. En ese momento creo que tenía como 5.000 suscriptores en su canal. Me hizo lo que se conoce en YouTube como una invasión. Y ese día se sumaron aproximadamente entre 100 y 150 suscriptores en mi directo. Imagínense como yo bailaba el salmón. Pero la cosa no terminó ahí. Después vino otro YouTuber más que es Igna. Y también me hizo una invasión al canal. Y fue ahí cuando mi canal superó los 1.000 suscriptores. Y es por eso que tiene que entrar en este resumen del 2019. Todos los YouTubers soñamos con alcanzar los 1.000 suscriptores. Y este era uno de los sueños que se había cumplido. Por supuesto gracias al Free Fire, gracias al turismo. Y por supuesto gracias a Igna y a Rezuca. En el mes de septiembre, octubre. Empecé a hacer nuevos videoblogs para mi canal. Con respecto a la temática de turismo. Y es por eso que estrenaba mis videos de bitácolas del capitán del tema de turismo. Y en los estrenos se me mezclaba gente que estaba interesada del turismo de la Ciudad de Federación con los chicos de Free Fire. Pero lamentablemente algunos empezaban a hacer insultos. ¿Por qué no sacaba eso? ¿Por qué no volvía el Free Fire? Y fue ahí donde dije, bueno, hasta acá llegó el Free Fire en mi canal principal. Y voy a hacer un nuevo canal de YouTube. Que se los voy a dejar en la descripción para los seguidores de Free Fire. Donde vamos a continuar Free Fire por el canal del Capi. Que es un canal de Gameplays. Y Bitácoras del Capitán continúa su rumbo. Con respecto a las bitácoras turísticas. Por el momento principalmente de la Ciudad de Federación. Más adelante espero poder ampliarlo a otras ciudades. Yo les dije que les iba a contar de por qué en los últimos dos meses. No he estado subiendo videos a mi canal de YouTube. Y es por el hecho de que a partir del 10 de diciembre. Empecé a trabajar en la parte de prensa de la Municipalidad de Federación. El tema de estar ocupado. El tema de estar, digamos, con muchas cosas. No me han dado la posibilidad de hacer nuevos videos de Federación. Videoblogs turísticos. La verdad que tengo muchas, pero muchas ideas para nuevos videoblogs. Es más, ya tengo 15 ideas anotadas. Una cosa que sí tengo para decirles. Es de que a partir de esta semana. Por eso estoy grabando también este video. Voy a estar subiendo sí o sí un video nuevo todos los viernes. Este video puede ser que esté saliendo antes. Ya que tengo programado un video para este próximo viernes. Y todos los viernes quiero estar subiendo un video nuevo durante todo el 2020. Seguramente no van a ser todos videos turísticos de la Ciudad de Federación. Sino que algunos videoblogs quizás desde mi casa. Por eso es muy importante que siempre le peguen un pedazo de me gusta. Lo compartan y se suscriban. Acuérdense que como dije siempre. Suscribirse es totalmente gratis. Y me ayudan a mí a crecer. Y que este canal siga desarrollándose. Se vienen muchas pero muchas cosas para este 2020. Necesito la verdad que la participación de ustedes con las preguntas. Con los likes. Con las compartidas. Y por supuesto suscribiéndose al canal. Para que esto siga, siga creciendo. Va a crecer gracias a mí. Pero principalmente gracias a ustedes. Ya que toda la interacción que ustedes me puedan dar. Con respecto a los videos que voy subiendo. A mí me sirven y me motivan a hacer más videos para ustedes. Por supuesto seguiré respondiendo los comentarios en cada uno de los videos. Así que no duden de preguntar o de dar su aliento en los comentarios. Y por supuesto de que vamos a hacer todo lo posible entre ustedes y yo. De llegar por lo menos en este 2020 a los 10.000 suscriptores. Ojalá y pasemos esa meta. Pero aunque sea espero o ruego a Dios me acompañe. Y a ustedes que me acompañen en este trayecto para llegar a los 10.000 suscriptores. Así que muchísimas pero muchísimas gracias gente por mirar este video. Por haber llegado hasta este instante de este YouTube Rewin de Bitácoras del Capitán. Y nos vemos o nos encontramos este próximo viernes en una nueva Bitácora del Capitán. Y recuerden como siempre les digo que si una aventura ustedes la hacen con el corazón. Se convierte en una gran aventura. Hasta el próximo viernes.